Por favor, porque era pa' vernos. Bueno, un abrazo a esta pareja. Y, oye, el otro día les hablábamos aquí también del roscón de los 10.000 euros. Uy, eso me encanta. Y la duda era quién lo había ganado. Bueno, pues vamos a seguir ya. ¿Vamos a estar todo el día aquí hablando con gente que ha ganado dinero? Sí. Lo digo porque a mí me están ya... ¿Vamos a casa? Claro, pero bueno, oye, que sí, que sí. Estos son los roscones, ¿eh? Los roscones. Qué rico. ¿Recuerdan los roscones que hablábamos el otro día que tenían 10.000 euros dentro? Bueno, pues Jesús de la Torre. Ahí tenemos contigo en directo a los ganadores de los 10.000 euros. Eso es, aquí está David, al que ayer por la tarde, como decíamos antes, pues a punto estuvo de atragantársele el roscón porque encontró algo que pensaba que era... ¿Qué pensabas que era? ¿Una va? De hecho, intentaste morderlo y todo, ¿no? Sí, intenté morderlo por si era la aba, por si acaso. Pero no era una. No era una aba. Yo vi que era un papel así, un cartón. Ya había salido la vaquita, entonces no sabíamos qué era. Y tenía... Yo tenía la cosa que era algo, pero lo que no me imaginaba era ganarlo de 10.000 euros. Bueno, David, enhorabuena porque este es el papel que encontró, los 10.000 euros. He de decir, compañeros, que David y su familia compraron el roscón el lunes por la tarde. El lunes por la tarde. ¿Quién estuvo el lunes por la mañana aquí? Servidor. ¿Quién se lleva un roscón? Servidor. Pero en ese roscón no estaba el premio. Sergio, bueno, vas a repartir ahora los 10.000 euros, ¿no? Sí, sí, aquí encantados de recibir a David y entregarle el cheque. Muy bien. Oye, hay que decir además que David tiene que agradecer que tiene 10.000 euros a tu suegro. ¿Por qué? Porque fue él que se empeñó en venir a por él. Él quería venir aquí, tenía la cosa de, tenemos que ir a la valleta a por el roscón, que nos toca, que nos... y vivimos por él. Ellos viven en un pueblo a casi una hora de viaje de aquí, ¿verdad? Sí, en la zona de Amaña. Bueno, pues Sergio, hacemos entrega del premio oficialmente. Nada. Pues a disfrutarlo mucho. Muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros. ¡Qué maravilla! Me encanta este momento. Me encanta. Seguro que por este programa. Me encanta lo de siempre, me meto en el mundo de tapar agujeros y siempre encuentro algo para poder gastar. Y luego en la pequeñaja pues también... ¿Nos estará hablando? Sí, decías, Diego, perdón. Tapar agujeros que para la pequeñaja, pero digo yo que al suegro algo le caerá. ¿El 10%? ¿El 10%? Por supuesto, por supuesto. Ah, vale, vale. Nos dice su mujer que como es catalán, dice que no sé si va a ser muy... Pero eso lo ha dicho tu mujer, ¿eh? No lo hemos dicho nosotros. No. Soy catalán, pero no... Lo que tiene que contar... No caigas en el tópico. No caigas. Lo que tiene que contar, ¿qué pensó? Lo ha dicho él, ¿eh? Lo ha dicho él. En el momento en el que el suegro el lunes le dijo, oye, vete a hacer una hora de camino y cómprame el roscón. Que está diciendo la griso en Antena 3 que hay premio de 10.000 euros. No te acordás... ¿Qué dijiste? ¿Qué pensaste de tu suegro? De la petición de tu suegro. No, bueno, porque salimos a dar un paseo, o sea, un paseo, un caminito, una carretera de comarcal con muchas curvas, pero bueno, fuimos a dar una vuelta. Sí que cuando veníamos para acá con mucha niebla, pues sí que decía tantos kilómetros, pero bueno, ahora agradecido y encantado. Y si hay que venir todos los días, hay que venir todos los días, porque vale la pena. Tu suegro es vidente, porque no es lo habitual, ¿no? El suegro no estaba muy rico. Vaya ojo tu suegro. La verdad es que sí, entre él de venir y luego Marta de coger el que no estaba relleno. Porque unos queríamos de nata, otros de crema y... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué decisión! ¡Qué decisión! Y fue que... Claro, y este que era con nata. Claro, todos tienen muy buenas pinta, pero claro, hay que matizar eso. Claro, uno tira para crema, otro tira para nata y pues mira, sin relleno y así todo el mundo contento y encima más contento porque tenía sorpresa. Pues venga, a disfrutarlo, a disfrutarlo, David. Gracias, de verdad. Enhorabuena. Oye, que también ha caído otro premio, por cierto. El diamante. Un diamante ha caído en uno. Oye, digo que otro...